Hola, muy buenas tardes. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua, 503 El Salvador. Me encuentro en este momento acá en casa de habitación de la niña Chepa López. Me mandaron a llamar para que viniera a hacer un video. Quiero ver cuál es el motivo por el cual me mandaron a llamar. Buenas tardes. Buenas tardes. El motivo es que lo mandamos a llamar es porque él quiere hacerse una operación porque tiene una hernia. Y no tenemos dinero. Entonces mi mamá, ella es muy pobre, yo soy muy pobre, soy su hermana. Es verdad que están en Estados Unidos uno, dos allá, pero como ellos a veces le mandan, pero poquito y con eso no le alcanza. Es la verdad, mamá, hay que decir la verdad, la mentira, ¿no? Y entonces por eso él se quiere operar y que a alguna gente, a alguna persona que a buen corazón le quieren ayudar, pues bienvenido sea y Dios lo va a bendecir porque él quiere operarse. Yo le mandé las fotocopias a mis hermanos y no creyeron. No cree en ellos. No cree en ellos. Esa es la ultra que le hicieron y las páginas son los exámenes. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que le diagnosticaron esta hernia? Cuatro años tengo ya. ¿Dónde tiene la hernia? En el ombligo. En el ombligo, puede dar una demostración. Ahí se puede ver. Hace cuatro años y le está doliendo demasiado. Sí. ¿En el hospital no le quisieron hacer la operación? No. Es por motivo de esta enfermedad que... Y es que no pueden mutuarla. No pueden. ¿Ustedes lo quieren hacer? No hay que pasar esto porque con esto no... En una clínica privada, ¿verdad? ¿Usted sabe más o menos cuánto es la evaluación que vale esa operación que ustedes le van a hacer? No se sabe, ¿verdad? No. ¿Cómo es su nombre? Salvador López Baire. Salvador López Baire. Bueno, por cualquier información de alguna persona que les quiera ayudar económicamente en que se haga un poco. ¿Tienen algún número de teléfono que puedan dar fijo que tengan? El mío es 7879-6604. Repítaselos otra vez. 7878-7879-6604. ¿Usted tiene algún número, Blanquita, que le puedan dar también por cualquier información? Este, pero yo no me lo sé. Así de memoria no me lo sé. ¿No se lo sabe? No. Bueno, también les voy a dar el número de mi canal que es 7884-3356. 7884-3356. Por cualquier información o ayuda para aquí, Salvador López Baire, él se encuentra bastante dañado de salud con esa hernia. Se le ve como que ya se le está corriendo bastante. Siente dolor por todo el... Por todo. A la parte así del... Se le corre por todo el lado. Sí. Puede ser que ya esté grande, ¿verdad? Sí. Tiene que hacerse otra evaluación y chequearse en una clínica privada, a ver más o menos cuánto es el monto por la operación. Y salen los molestos de la rabadilla, estoy desviado en un disco. Sí, pero ese problema de riñones no tiene. Hay que ser... Solo es el desvío del disco de que él le dependió. Del mismo accidente que tuve. Tuvo un accidente. Sí. De la misma accidente ya de haber dependido esa hernia, quizás. Bueno, salva primero Dios, que Dios es grande y poderoso. Hay que tener fe, hay que orar. Y que primero Dios, Dios toque los corazones de personas buenas, de buen corazón, que le puedan echar una mano aunque sea con poco, primero Dios. ¿Algo más que quieran hablar, saludar a familiares, amistades? No puedo, mamá, no puedo nada porque soy pobre. No tengo nadie, tengo 88 años. 88 años, ¿verdad? 88 años, sí. Y no tengo, ¿cómo? Hay veces que ni como porque no tengo fe. No está fácil, ¿verdad? ¿Cómo le ayudo? No, yo no tengo. Está dura esta vida. Sí, está bien. Pero primero Dios, que Dios es grande y poderoso. Grande y poderoso, que Dios ayuda. Y la gente caritativa, que tienen bondad. Y si hay quien pueda ayudarle, pues yo lo agradezco y Dios la va a permitir. Dios es único. Sí. Dios es el que multiplica cada ayuda y cada movimiento de buen corazón. Sí. Yo soy pobre, yo no tengo nada. Primero Dios es el que le van a ayudar, va a ver. Gracias a Dios, que Dios les va a bendecir a toda la gente, que hagan el milagro. No es que no es que no es que andan a andar este dolor. No es que andan a andar, como que no tenga nada uno, pero solo yo sé cómo ando. Me miran que yo ando caminando Pero solo yo sé Ya no aguanta Pero en vez de que yo solo con faja ando Por dolor Con la faja siente que se le calma un poco Se le calma un poquito el dolor No está fácil, ¿verdad? No está fácil Primero Dios Me mira, ay, anda tranquilo Solo yo sé con lo que ando Solo usted sabe, ¿verdad? Hay noches que yo no duermo Por el dolor Primero Dios va a ver, salva, que Dios es grande y poderoso No está fácil, ¿verdad? Primero Dios que va a haber personas buenas Que lo van a conocer Primero Dios Primero Dios, salvita Van a haber personas que lo van a conocer Hay muchas amistades de usted Que tal vez nunca lo habían visto Por medio de un video Pero ahora que se ha llegado el momento Yo lo pido de corazón a ellos, ¿verdad? Primero Dios Que me ayuden Quiero operarme Es que no es galán andar este dolor que ando yo Que es lo que siento No está fácil, yo sé Es algo muy fuerte Es fuerte el dolor Como dice que a veces ni duerme A veces se pone faja Faja No está fácil No Pero primero Dios, salva, que Dios es grande y poderoso Yo no tengo nada ¿Verdad, Nechepita? No, nada Pero primero Dios, Nechepa, que Dios es grande y poderoso Usted también la conoce mucha gente Amistades A la edad que ella tiene Va a salvar Y ahorita, ¿cómo está la situación? Hay 88 años Mira Dios, yo digo yo Y Vaya, yo Vaya, yo estoy En un ranchito El ranchito mío es pobre Pero Con carpeta, va Y lámina que haya usada Para que te tenga hoyo Pero ahí estoy ¿Verdad? Sí Ahorita lo que más necesita es esto De la operación Pero primero Dios, salva, que Dios es grande y poderoso Y lo van a ayudar Es grande y poderoso Porque yo aunque quiera como Si ni para comer No se puede, ¿verdad? No, no Algo más que quiera decir Saludar a sus familiares Yo quisiera Amistades Con todo el alma Amigos Amigos, familiares también Que ellos van a ver este video Y primero Dios, ahora que miren Las ultras que usted tiene ahí Y También los papeles de De los exámenes que usted se ha hecho Ahora primero Dios Van a creer de que usted tiene Esa hernia Ahora también la van a ver Porque la mostró Dónde la tiene En el lugar que la tiene Y primero Dios Que ellos puedan ayudar también Que se haga un poco Sí, esa es la ultra que le hicieron Y regalas la piel Sí, esa es la ultra Pero el doctor que me dijo El amigo olvidado Que no me podían operar Porque estaba Estaba delicado Estaba del lado Estaba afuera del Es que los doctores saben Sí Estaba afuera Y tenía peligro Vaya Y solo me dijo Puede operarse Me dijo Una clínica Privada Un especialista Ajá De clínica privada De privada Solo ellos saben Me dijo Cómo se puedan Operarse Ellos no quisieron operarme No tuvieron No tuvieron valor Ellos no tienen El mecanismo Que necesitan En clínica privada Hay bastantes cosas Y tienen la máquina Como desearlo Para eso Correctamente Bueno Primero Dios Que Dios es grande y poderoso Que van a haber personas De buen corazón Cuando miren este video Lo van a conocer Y lo van a ayudar Primero Dios ¿Algo más que quieran decir? Pues sí Que yo quisiera Pues con todo el alma Que me lo queráis Pero que Dios Me lo bendijera Y los bendiga A todos Que me ayuden a él Porque Dios Que quiera Cómo no puedo Yo sé No está fácil No Yo no tengo nada Bueno Estas son las palabras De Nia Chepa López De acá De la colonia La Calichera Voy a dejar Voy a dejar Yo sé que Voy a dejar Este video hasta acá Me voy a desconectar En este momento Del canal De José Zavala Chirilagua 503 El Salvador El Salvador